Jorge Arturo Fernández Herrera, quien es, ¿realmente? El rey de los reconocimientos patito. Así es. ¿Cómo llegó a engañar y estafar a más de 5.000 personas en México y en otros países? Como en una novela de Luis Espota, Casi un paraíso, al menos en lo que concierne a Jorge Fernández, fue hijo de una prostituta y de padre desconocido y experto en el arte de engañar, excepto por la apariencia física del personaje de la novela, la de este sujeto es de un albañil corriente, sin afán de ofender a los albañiles, ya que ellos al menos si trabajan honradamente. Omitiremos la patética vida de niño y de adolescente de Jorge Fernández, ya que no hay nada interesante que aportar. Al terminar con muchas dificultades la escuela primaria, trató de buscar trabajo en la Ciudad de México, pero su costumbre para robar y mentir, jamás duró como empleado en ningún negocio. Al cumplir 18 años, migró de forma ilegal hacia el vecino país del norte, estableciéndose en la ciudad de Los Ángeles, y su conducta civil mejoró notablemente, alejándose de las drogas, el robo y fraude. En este periodo conoció a la madre de sus dos hijos, la cual, también era emigrante ilegal, y que actualmente se encuentran divorciados, ya que al regresar a México, Jorge Fernández le fue infiel con la muchacha de la servidumbre, de la cual, tienen una hija llamada Beatriz Alejandra Fernández López, mejor conocida como Betty Fernández la puta de los doctores entre doctores. La hija de Jorge Fernández, es la carta fuerte de este obscuro sujeto, ya que la utiliza para extorsionar a sus víctimas con fotos íntimas, de ésta, teniendo relaciones sexuales, entre su hija y funcionarios de alto nivel que fueron alcoholizados y drogados, en las fiestas privadas que este macabro sujeto ofrecía, después de haberles entregado sus ya famosos doctorados piratas. La víctima más polémica de Betty Fernández, fue la destrucción del matrimonio de Mariana Cienfuegos Gutiérrez, hija del general Cienfuegos, quien descubrió la infidelidad de su esposo Óscar Eduardo Hernández Mandujano, que hasta, en ese evento, diciembre 2016, fuera titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, PGR y Militar de Alto Rango con Licencia de la Sedena, yerno a quien, hasta ese entonces consintió y protegió el general Cienfuegos. A Jorge Fernández sólo le quedó darle un premio de consolación, febrero 2017, y venderle la idea de mejorarle su imagen pública. A, al amante de su hija, el señor Óscar Eduardo Hernández Mandujano y así, seguir teniendo una marioneta de aliado, con el fin de obtener protección e información de la Sedena y PGR, así como la canalización de nuevas víctimas para la entrega de reconocimientos y doctorados patito a la PGR y miembros de alto rango del ejército y así, fortalecer sus claustros doctorales. Jorge Fernández, el 21 noviembre 2014, crea una fundación llamada Amantes de México, sólo con el fin de lavar dinero, y crearle una supuesta imagen de benefactora ante la opinión pública, y a sus 20 años de edad y todavía cursando la preparatoria recibió un doctorado honoris causa junto con la senadora Ana Gabriela Guevara, entre otros muchos reconocimientos patito de sus cómplices. El evento, que marcó la vida de Jorge Arturo Fernández Herrera, fue cuando se relacionó, con otros dos migrantes ilegales, llamados Iván Martín del Campo Riebeling, Derechos Humanos Pirata, y José Luis Terrazas, tesorero supuesta fundación Águila Real Fiar, estas tres lacras, se dedicaban al secuestro, robo, extorsión y narcotráfico en las ciudades de Los Ángeles, California, entre otras ciudades cercanas de la Unión Americana, según informes, del director regional adjunto de la DEA, Andrew Chudowski, quien informó, a las autoridades mexicanas de los antecedentes criminales realizadas por estos sujetos desde 1997. Antes de continuar el relato de esta investigación, me surgen unas preguntas. ¿Quién, o, quiénes, se quedan con el dinero en efectivo de los grandes carteles? ¿Cómo lo desaparecen, sin dejar rastro? La forma tradicional de encontrar un mafioso es seguir la ruta del dinero, la venta del ego. ¿Es la nueva forma de ocultar y lavar dinero? Es por esto que en esta investigación se juntan dos historias, plasmadas en dos libros. Libro Casi un paraíso Autor Luis Espota 1956 Libro El cartel de Nesa Autor José Antonio Caporal 2009 Continuará